Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a la vela Una camisa, un pantalón, no quiero ni una canción ¿Qué es? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su verero y la vela, la vela Y se marchó y en su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió naviotas y pintó esteles en el mar Y se marchó y en su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió naviotas estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás La heló con los demás y se durmió Y en el cielo descubrió naviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Los ojos Y al mirarla Azul es como el mar